10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, Doscientos mil Diez, veinte, treinta Cuarenta, cincuenta Sesenta, setenta, ochenta Noventa, cien Diez, veinte, treinta Cuarenta, cincuenta Sesenta, setenta, ochenta Noventa, cien Tien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos Mil Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos Doscientos Mil